Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. A petición popular, hoy os traigo el top de las mejores sagas de One Piece. Sé que es un vídeo muy esperado y que la gran mayoría habéis votado para que lo traiga. La verdad es que realizar este top ha sido muchísimo más complicado de lo que pensaba. Quiero plantearlo muy bien para que quede un gran vídeo que os entretenga. Prefiero tomarme mi tiempo y que quede bien, pero tenéis que prestar mucha atención porque el planteamiento que he utilizado no es tan sencillo. Antes que nada avisar, como siempre, de que se trata de un top personal, lo que quiere decir que tan solo es mi opinión. No es la verdad absoluta y seguro que muchos de vosotros tenéis opiniones diferentes. Opiniones que me encantaría ver en la caja de comentarios, nakamas. Comencemos con este esquema. He decidido dividir las sagas de One Piece en tres categorías. Sagas cortas, sagas de transición y sagas o grandes sagas. Antes de seguir, quiero que sepáis que en mi top solo voy a incluir y a comparar las sagas de la tercera categoría y ahora os explico por qué. Os repito que es mi forma de analizarlo y hacer el top, a lo mejor la mayoría de las personas lo harían diferente. Las llamadas sagas cortas están descartadas del top, pero no por ser peores que las otras, por así decirlo. Es porque se tratan de las primeras sagas al comienzo de One Piece, a las que no se les dedicaba tanto tiempo ni tantos episodios. Ojo, no quiero decir que estas sagas sean malas o que no contengan información valiosa concerniente a la trama de One Piece. Es solo que no me parece bien compararlas con otras sagas porque son demasiado cortas y no pueden compararse con otro tipo de saga de muchos más episodios y más desarrollada. Esto no quiere decir que a alguna persona no le pueda gustar más la saga de Arlong que por ejemplo Skypiea. Seguramente habrá gente a la que lo curra, pero yo he decidido separarlo así. Esta categoría incluye la saga de Baggy el Payaso, que son como 4 o 5 episodios, pero que no da para analizar una saga de verdad, pues es muy corta. La saga de Kuro, que también es bastante corta y como ya digo, pasa lo mismo que con la saga de Krieg, que aunque pasan muchas cositas, saga de Krieg quiere decir la saga del Baratí obviamente, en la que se da el Zoro, Mihawk y todo eso. Pasan cosas, en la saga de Arlong también pasan cosas y es un poco más larga, pero tampoco llega a ser una saga completa. Es decir, la saga de Baggy el Payaso, Kuro, Krieg y Arlong son sagas buenas, pero que creo que no se pueden comparar con las demás. Lo primero por la extensión y lo segundo porque son las primeras sagas de One Piece y tal, ahí se empieza a desarrollar la historia y no tiene tanto sentido, es como comparar el episodio 1 con el 825 por así decirlo. Así que para mí están descartadas del top. Otra aclaración que tengo que hacer es que las sagas de relleno no entran en el top obviamente. Las sagas de transición son normalmente sagas de pocos episodios, aunque solo algunas, en las que no ocurren demasiadas cosas concernientes a la trama. Son sagas de descanso, por así decirlo, y sagas que sirven de enlace entre dos sagas largas o a modo de introducción de la siguiente saga que viene. Las sagas de transición son necesarias en mi opinión y algunas aportan bastante información. Hay sagas de transición muy muy buenas que ahora comentaré, sin embargo no me parece bien hacer un top que las equipare con las grandes sagas, ya que son muy diferentes. Esta categoría incluye Lockdown en la que conocemos a Dragón, Whisky Peak, Little Garden cuando aparecen los dos gigantes, Haya, el Davey Backfire, Water 7 que es una saga muy 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 buena, pero que como veréis luego no cumple las características para ser como una saga de las que aparecen a la derecha, la saga de Lum y Reza, Camino a Ennis Luby, la saga del Thos and Sunny después de Ennis Luby, Amazon Lily que parece una saga pero también pienso que es un link ahí entre dos sagas, la saga de Tres Dedosí que la verdad es que es buenísima, es una saga de transición buenísima, pero que no deja de ser una saga importante, nos habla del pasado y no cumple las características, aunque es una gran saga, la saga de Zouk es muy reveladora pero también no deja de ser una saga así de enlace entre dos sagas grandes, es como un descanso así que no puedo colocarla con las grandes sagas, no puede compararse. Y por último las sagas, grandes sagas, sagas de verdad o como queráis llamarlo, son las únicas que voy a ordenar de peor a mejor en este top, pues son las sagas más largas en las que más información aparece y todas siguen unas características principales, todas tienen un villano principal, información relevante para la trama principal, ocurren cosas importantes, cuentan con un gran planteamiento, teniendo incluso que poner al principio las sagas un mapa de donde se encuentra cada mojiguara y otros personajes, etc. Sabéis a cuáles me refiero. Estas son las sagas de esta categoría, y que por lo tanto ordenaré de peor a mejor en el top. Drum, Alabasta, Escapia, Enies Luby, Thriller Bark, Sabaody, Impel Down, Marineford, La Isla de Yorin, Pan Hazard, Dressrosa y Totoland. Están en orden cronológico ahora mismo, pero ya veréis que colocaré las 12 de peor a mejor. Así que nada más, analizaré en este top estas 12 sagas. Espero que el vídeo os guste, que el planteamiento haya quedado claro y también el por qué descarto las sagas cortas y las de transición. Y sobre todo espero que valoréis el trabajo dejando un buen like y suscribiéndoos al canal. Comencemos. Es curioso que en una de las sagas más detestadas por todos los fans, el vilano principal fuese uno de los personajes más aclamados de la serie por los fans. Pero así es, Escapia dejó a todo el mundo con un sabor agridulce. Podríamos decir que ni siquiera con todo el cariño que la gente tiene en él, se pudo hacer gran cosa. En él solo no pudo salvar esta saga que cuenta con muchos claroscuros. Aviso de que en algunos puestos del top seré bastante crítico, a favor de hacer un buen análisis de la saga. Pero eso no quiere decir que no haya disfrutado todos y cada uno de los episodios de One Piece, sea la saga que sea. La saga de Escapia es una de las sagas más criticadas de la serie. También es una saga muy infravalorada la verdad, porque creo que tiene muchos detalles muy buenos que le hacen buena saga. Quizás el problema es que fueron detalles que con el tiempo se nos olvidaron, o que no hagamos el esfuerzo ya de tratar de recordar todo lo que nos gustó de ella porque fue hace muchísimo tiempo cuando la vimos por primera vez. Escapia no fue mala saga para nada, pero es eso. Tiene muy buenos detalles, pero hay que hacer el esfuerzo y prestarles atención. Momentos de la saga memorables que ahora mismo recuerde son el concepto del mantra, con la figura de Nell como un dios en ese aspecto, adentrándonos en un mundo completamente diferente a lo que las Islas del Mar eran. Conocimos las Islas del Cielo, sabiendo que en One Piece eso es posible, y viendo que al final Luffy consiguió lo que quería y llegó al cielo. Tiene momentos buenos como cuando Nell derrota a la mayoría de personajes que quedaron al final para enfrentarle, y ese concepto de supervivencia cuando Nell iba comentando cuántos personajes quedaban con vida en la isla. Se introdujeron los diales, artefactos algo importantes en la historia, aunque luego no volvieron a aparecer, pero bien utilizados en la pelea entre Luffy y Usopp. Añadiendo ese pequeño detalle de que Usopp iba cargando el dial de impacto con el tiempo, hasta el momento en el que muchos episodios adelante lo utilizó contra Luffy. También en esta saga se nos dan pistas sobre Goldie Rogers, lo cual es bastante importante. Y si nos quedamos con lo malo, la gran mayoría de la gente que conozco coincide en que la saga se hizo larga, y si eso lo compensásemos con grandes momentos que recordar estaría bien, pero no es así del todo. La saga es medio aburrida, y tarda en ponerse interesante, o al menos así puedo recordarlo ahora. Es cierto que las peleas entre Luffy y Nell son totalmente divertidas y buenas, pero es eso, un solo personaje no puede salvar una saga. Por mucho que se recuerde a Nell con cariño, para la gran mayoría de la gente, y para mí en el momento de hacer el vídeo, Skypiea sería la peor de las grandes sagas que estoy analizando. El puesto número 11 es para la emotiva saga de Drum, importantísima por el hecho de que Chopper se unara a la tripulación de Luffy. En principio pensaba que esta saga estaría en un puesto más alto en el top, sin embargo he ido cambiando de opinión. Yo personalmente guardo mucho cariño a esta saga, me gustó bastante. Empezando porque al llegar Luffy a la isla, se le da el mensaje de que hay una persona que le esperará en Arabasta unos días, esperando que finalmente se encuentren. Esa persona era Ace, con el detalle de que cuando Ace visitó Drum, en la isla entera dejó de nevar por fin después de tantos años seguidos de ese clima. Me parece importante lo de Ace también, porque creo, y solo creo, que es la primera vez en la serie que se menciona a Kurohige, diciéndose que Ace lo está persiguiendo. Tenemos grandes momentos como la enfermedad de Nami, y todo lo que Luffy hace por salvar a Sonakama, llegando casi a morir por llevarla hasta el único médico en la isla. El momento en el que Luffy y Sanji conocen a Chopper y corren tras de él para comérselo. La recuerdo como una saga muy muy emotiva, y como siempre con un toque de humor muy bueno. El pasado de Chopper fue bastante triste y emotivo, y supo conectarnos con la historia como One Piece siempre consigue, y más tarde la historia de Iruluk con Chopper, que también fue buenísima la verdad. Lo único reprochable a la saga en mi opinión es que el villano dejó bastante que desear. Wapol era un villano de broma, para hacer alguna gracia y ya está, tipo Vaggy el payaso. Y eso a veces está bien, pero a nadie le agrada Wapol la verdad. El final de la saga con la unión de Chopper a la banda, y el Sakura floreciendo por toda la isla de Drum, es épico. Y también que Kureha comenzase a comentar cosas sobre los D, algo muy importante para la trama y que sigue siendo un secreto. Puesto número 11, para Drum. Todos tenemos esta saga más o menos reciente, por así decirlo. Ha sido de las últimas en emitirse. Podría decir que ahora que la recuerdo me parece que avanzó algo lenta debido a la subtrama de los niños, las drogas y eso, y que en parte fue un poco aburrida por eso. El villano de esta saga tampoco ayudó mucho. No me malinterpretéis, a mí César Clown me gusta bastante, y tiene una gran fruta. Sin embargo, creo que empezó generando muchísimas expectativas, sobre todo cuando removió el oxígeno en su primera pelea contra Luffy, y nadie sabía qué había ocurrido. Pero conforme avanzaba la saga vimos cómo César Clown era eso, un payaso. Era divertido de alguna forma, pero era un cobarde. No era un pirata, no era un enemigo poderoso, era un científico con una akumonomi que llamaba la atención, y encima era logia. Pero es eso, no era ningún tipo de guerrero, y eso ha pesado bastante a la hora de que la saga fuera buenísima, sobre todo si pensamos que la saga de Pan Hazard fue precedida por la de la isla de Orin. La gente venía con ganas de ver un buen rival para Luffy, después de que este incluso retase a Big Mom. Pero lo que ocurrió es que después de comenzar a Jody Jones muy, muy fácilmente, sobre todo en el manga, nos encontramos con un rival que no daba mucha pelea a Luffy en cuestión de poder, y quizás en ese momento la serie y los fans necesitábamos otra cosa. Esa es la parte mala, pero como digo, guardo buenos recuerdos de la saga, e incluso el opening que sonaba mientras esta se emitía, Grandes momentos como la alianza entre Loh y Luffy para derrotar a un Yonko, Loh cortando todo a la isla, el descubrimiento del Haki de Sanji incluso en el cuerpo de Nami, el descubrimiento de las Smiles, Vergo, el cual me pareció un buen personaje, la vuelta de Smoker, el final de la saga cuando aparece Okihi frente a Doflamingo, una buena saga, pero creo que las siguientes la superan la verdad. También es la saga de las palizas a Smoker, siendo derrotado por Loh, Vergo y Doflamingo contundentemente. Pero bueno, Nakamas de alguna forma podemos redimirnos pensando que esta saga en realidad era introductoria a Dressrosa, y todo lo que venía luego. Me parece muy curioso que Impel Down ocupe este puesto, yo creía que era una saga buenísima, con grandes momentos, etc., pero al final he visto que se ha quedado en menos. La recordaba mucho mejor de lo que es, yo creo, lo que no quita que la disfrutase muchísimo en su momento, sobre todo porque es una saga que precede a Marineford, y cosas muy importantes venían luego. Con este puesto tengo la sensación de equivocarme bastante en su posición, pero creo que ahora mismo debe estar así colocada. La verdad es que ahora mismo no recuerdo muchas cosas que se le puedan echar en cara a la saga. De todas formas, espero que vosotros en los comentarios estéis dejando vuestra opinión y dejando un like si el vídeo os está gustando, claro. Momentos muy memorables son la escapada de todos los prisioneros finalmente, la aparición de Jinbe, Bon Clay salvando a todos y ganándose el cariño de todos los fans, cuando Luffy utiliza el hack y el rey inconscientemente contra unos lobos, y sobre todo, lo que es para mí lo que definió la saga, Magellan. Magellan fue un personaje increíble que todos adoramos. Se han hecho muchas teorías sobre su poder y sobre si volverá a aparecer en algún momento de la serie, y ojalá alguna se cumpla. A todos nos gustó este personaje y nos quedamos flipando con su poder de veneno, y yo creo que si piensas en Impel Down como a saga es lo primero que se te viene a la cabeza. Momentazos de verdad con los que yo me quedo son Luffy sacrificando sus manos para poder salvar a Ice golpeando a Magellan, aún sabiendo que podría perder ambas manos y renunciar a su sueño. Y mejor momento todavía, cuando Luffy se encuentra con Kurohige y le da un buen golpe por bocazas. Seguro que esta saga tuvo buenos momentos que todos vosotros recordáis Nakamas. Por cierto, la aparición de Pag y el paraso y sus locuras fue bastante divertida además. Cuando pienso en esta saga siento bastante nostalgia, y creo que es una de las sagas que más ha cambiado todo por así decirlo. Ojalá que vosotros sintéis lo mismo por ella, pues la saga es cuanto menos importante. Me planteé tomarla como una saga de transición, porque de alguna forma lo es. No es tan larga, no tiene villano predefinido, pero no sé, al final la he colocado como una gran saga. No tengo muchas cosas que echar en cara. El archipiélago Sabaody, inspirado en los manglares, y toda la temática que tiene en las islas es genial, y cautiva nuestros ojos. La introducción de los Supernovas y el sistema con el que son erigidos fue genial, destacando a muchos piratas novatos que más tarde serían muy importantes en la trama, en el nuevo mundo. Algo que nos llamó mucho la atención, todas las habilidades tan peculiares que tenían todos los Supernovas con su Sakumo no Mi, la pelea de todos contra Kizaru, y Kizaru como otro gran aporte a la saga, con su pelea contra Raelic también. Algo tan épico como el puñetazo de Luffy al Tenryubito, que Luffy no quisiese que Raelic le contase sobre si el One Piece existía o no, los Mojiwaras logrando entre todos derrotar a un pacifista, la épica reunión entre Luffy, Lo y Kid, información sobre el Haki que íbamos descubriendo poco a poco en la serie, la separación de los Mojiwaras, triste y dolorosa que causaría que más tarde se produjese un time skip, en fin, creo que esta saga nos introdujo en un mundo aparte, y extendió el universo de One Piece con un conjunto de islas que jamás habíamos imaginado, adornado de pompas que flotan. Estoy seguro de que todos tendréis un gran recuerdo de esta saga. Alabasta me parece una de las sagas más importantes de One Piece, creo que es una saga muy muy completa, y la que por decirlo de alguna forma, hizo que todo se pusiese más serio. Hasta la llegada de Alabasta, todas las sagas habían sido más cortas, y no planteaban una trama demasiado enrevesada, pero Alabasta a su modo fue una saga que se fue introduciendo poco a poco, al igual que su villano, Mr. Zero, con las sagas de Whisky Peak, Little Garden, Drum, es por así decirlo el primer proyecto ambicioso de una buena saga por parte de Oda. Creo que esta saga supera las anteriores del vídeo, aunque el nivel es muy alto, por estos momentazos que voy a deciros que ocurrieron en la misma. Lo primero que quiero comentar es que Luffy pierde, y pierde varias veces durante la saga contra un rival formidable, y fue como abrirnos los ojos a todos un poco y decirnos que Luffy puede perder, que su viaje no va a ser pan comido. También es importante la aparición de Crocodile, un muy muy buen villano, que a día de hoy sigue ganando fans, y sigue siendo respetado por su conocimiento en la Sakuma no Mi, que además era un Shichibukai, lo que me lleva a que en esta saga Luffy por primera vez hizo algo tan importante a nivel de pirata como derrotar a un Shichibukai, labrar amistad con la familia real de uno de los grandes reinos del gobierno mundial, y más importante, salvar a un país. Además vimos como Luffy pasaba a ser tomado muy en serio por parte de la marina, logrando tener por fin 100 millones de recompensa. Se introducen los poneglyphs y las almas ancestrales en esta saga, un elemento tan importante para la serie, que incluso ahora se sigue teorizando sobre ellos, aparece Ys por primera vez, y eso sí que es algo muy importante para todos los fans que le amamos, y es el hermano de Luffy además, y además mostrando un gran poder con una nueva logia de fuego. En esta saga se une otro Nakama a la tripulación, en este caso Nico Robin, pasando de enemigo a aliado para sorpresa de muchos. Se introduce en esta saga también el clima attack de Nami, algo importante para ella, y además se producen muchas peleas que se recuerdan aunque el tiempo pase, como la de Chopper y Usopp por parejas contra la mujer topo y el bateador, la pelea entre Sanji y Boncley, y la gran pelea entre Zoro y Mister Uno, logrando Zoro cortar el acero y teniendo una pelea muy seria, de las más difíciles que ha tenido en la serie. Y creo que se podrían seguir diciendo un montón de cosas, para mí fue una gran saga, y solo cambiaría que avanzase más rápido en algún punto, como cuando se caminaba incansablemente por el desierto, o alguna parte aburrida de la larga trama. Por lo demás, para mí es la primera saga buena, entre comillas, de One Piece, la primera saga más desarrollada. Bueno Nakamas, espero que esta primera parte de top sobre las mejores sagas de One Piece os guste, ya conocéis los puestos del 12 al 17, y si queréis conocer cuanto antes cuáles son para mí las 6 mejores sagas de One Piece, necesito que cumplamos la meta de likes, que en esta ocasión tan tan especial va a ser de 2000 likes, no tengo duda de que con vuestro apoyo superaremos la meta en poco tiempo. Cuanto antes se cumpla la meta de likes, antes daré a conocer los 6 primeros puestos Nakamas. Espero que el top de momento os esté gustando con esta primera parte, que me ha supuesto mucho trabajo, así que espero vuestro like, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!